Conductor de la mente y la jaula de la moda y va a ser el Pollo Álvarez, me encanta. Me encanta. Me parece que es el conductor. No sé si es el conductor. ¿Sabe que yo creí que iba a ser María Belén Ludeña? Ah, mirá. Porque creí... La abuela también pesa. Porque está en zona, viste que en Canal 13 siempre hacen eso, en general como Magazine queda enfrente. Yo sabía que iba a salir de Canal 13, pero nunca me imaginé del Pollo, creí que más porque ella... ¡Sona peligrosa! Digo, le gusta poquetear con la moda, con diseñadores, pero al final es el Pollo. Es el Pollo que es muy buen conductor, me parece que va a ser súper bien. Horacio lo hacía re bien también y de hecho, bueno, lo hizo durante un año. Es curioso el Pollo, eso es lo que tiene. Viste que es curioso. Y se va a llevar bien con los chicos, me parece que se va a llevar bien. Sí, ya se se va a llevar bien con Fabián y con Fabián. El Pollo tiene un plus que tiene a oficiante que lo sigan. Claro. Ese también es un plus importante. Marca muy importante. Tiene marca muy importante que seguramente va a poder también canalizarla hasta el... Y también me parece que tiene algo cercano. Claro. No tiene algo... A mí me gusta el pollo lona con Fabián. La gente empatiza, ¿viste? Las mujeres, tiene como... Podría ser tu yerno. No se olvidó que es un pibe de barrio. No, tu yerno, tu hijo, tu nieto. Es una... Aparte de sus cualidades que fue construyendo a lo largo de los años, nosotros trabajamos con el Pollo. No se olvidó que es un pibe de barrio y eso habla muy bien para mí. Es un laburante, el Pollo es un laburante. Es un buen compañero. Es un pibe que tiene muchas ganas, que tiene... Sí. ¿Sabés qué tenía ganas, el Pollo? De divertirse. Ya al final de nosotros a la mañana, yo lo viví con él. Sí, mucho drama. Él no se estaba pudiendo divertir mucho porque con el tema del rating que nos levantaban, que sí, que no, estaba como medio, viste, acotado. El programa nuevo que después empezó, también le faltaba como esa parte del... Y la actualidad también te pone. La actualidad te pone bien en el lugar. Y esto sí lo va a dejar divertirse. Va a ser el... El Pollo es un conductor que se pone el brama al hombro que le va a buscar, que le gusta, que se mete en la producción, que se mete en el plano, que es tipo Lido, viste, le gusta. Y que ha hecho muchas conducciones de eventos. Sí, hace. ¿Qué dijo Horacio Kavak con esta...? Horacio tuiteó... No le tiro malos, al contrario, le agradeció el buen gesto de haberlo llamado. No sé si lo querés leer. Sí, dice, claro. La mejor para el Pollo Álvarez, al frente de la jaula de la moda, nobleza obliga, el único que todavía usa el teléfono para comunicarse. Claro que le dijo, es que está bien. Pero ahí te das cuenta, ves cómo debe actuar una persona de bien. Él confirmó esta noticia, ayer se lo confirmaron por la tardecita, y esto lo sé porque lo hablamos, al ser compañeros, él pidió el teléfono en el grupo nuestro, a ver si alguno tenía el teléfono de Horacio, porque él no lo tenía. Bueno, se lo terminamos dando, porque él quería comunicarle justamente a Horacio, antes de decirnos a nosotros, comunicarle a Horacio la noticia. Pero vos te imaginaste, te llamaba para pedirte el teléfono de Cava, para qué va a ser. Ah, pero bueno, me había pedido discreción, hasta tanto no te hubiese puesto el gancho. 6 de mayo, 7 de la tarde, 19 de la hora, 6 de mayo, es la fecha que arranca la jaula de la moda. Ah, claro, porque quieren abrir con la Met Gala. Ah, claro. Ahí tienen evento. Es el primer lunes de mayo la Met Gala, así que seguramente van a empezar con todo esto. Y aparte, otra cosa que pienso, amplía el espectro de lo que venían haciendo, teniendo en cuenta, ya mi mente voló, que él es amigo de Lionel Messi, digo, pueden hacer seguramente también moda de los futbolistas, que ellos están detrás de las marcas. Yo estoy pensando todas las cosas que pueden hacer. Eres muy amigos de los futbolistas, muy amigos. ¿Qué dirán Cosano y Fabián Medina Flores? Para mí lo van a llegar bien. Podemos ir a preguntarles. Sí, pero para mí lo que decís no es menor, porque digo que si hay algo que les gusta y en la jaula es tejer. Entonces, la Clemente, Farfán, todas estas como deben estar con la doble aguja. Porque obvio, porque traen un público, traen algo. Mujeres, jugadores, un montón de cosas. Tenemos otro tweet de Cava. Dale, es súper larguito y son un montón de puntos que le enumera. Dice, no mientan más. Aprovecho el anuncio del Pollo Álvarez como nuevo conductor de la jaula de la moda para aclarar las constantes mentiras. En este caso, de Bertero y compañías formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace la jaula de la moda y con el que trabajé hasta diciembre y que saben que están mintiendo. Uno, no tengo contrato desde el 31 del 12. Mis contratos siempre, siempre recalca. Terminaban en diciembre y se volvían a firmar entre marzo y abril. Nunca nos pagaban durante el verano y nunca nos aseguraban continuidad laboral. Mi contrato era con el canal, no con la productora. Dos, nunca renuncié, nunca. Tres, nunca firmé exclusividad, nunca me la pagaron. Bueno, lo que no había con todo en la nota. Claro, eso me lo dijo a mí en su momento. Lo que pasa es que él está diciendo que el contrato era con el canal y te lo aseguro que los contratos con Artear son de exclusividad. Entonces es como... Tal vez él tiene una cláusula que no, porque es otro tipo de figura. ¿Por qué mentiría ahora con todo lo que pasó? ¿En qué le cambia ahora que ya está fuera? No, no estoy diciendo que mienta. Pero a mí me parece que hay una confusión o una falta de comunicación entre las partes. Porque aparte del otro lado me dicen que el contrato era de exclusividad. Y que de hecho no tenía ningún problema con él. Simplemente que él decidió... Pero tampoco es que se ofenden. A ver, voy a revisar el chat. Simplemente que él decidió irse a la nación más y después no es compatible con él. Pero lo que dice acaba es que es verdad. Sí, yo trabajé con ellos. En general, si no trabajás en el verano, no te pagan y no te avisan tampoco lo que van a hacer. Pero por eso mismo yo no te dicen nada. Nunca no te dicen, la verdad, vamos a probar otra conductora. Acá me lo dicen. Ellos no te dicen nada. O sea, está bien, se termina en el verano el programa. Vos sos libre de hacer lo que quieras, pero después eso que vos decidís hacer no es compatible con continuar acá. No hay problema. Mira, estoy releyendo el chat. Sí, sí, a mí mandó exactamente lo mismo. Y me dice, no tenía, ni siquiera tenía contrato de exclusividad con la jaula. Así es. No, y también tengamos en cuenta algo. En diciembre... O sea, que él podía hacer otras cosas. Bueno, trabajó acá en América, pero no era cable. Claro. Claro. Claro, el aire. Eso lo explicábamos la otra vez. Vos podés hacer aire y cable. No podés hacer aire y aire o cable y cable. No sé, no podés hacer el 13 y América, pero sí podés hacer Magazine y América. Y no podés hacer América y La Nación más, pero sí podés hacer... Perdón. Vos no podés hacer... Me varié. Me varié. Lo que es tuyo, lo tuyo, me lo he perdido. No podés hacer Magazine y La Nación más. No te entiendo nada. Cable y cable no. Cable y cable no. Cable y cable no. Cable y aire sí. Igual creo que eso, creo, ¿no? Eso vale para las... Perdón. Es un pedido de solidaridad. Creo que vale para las figuras. O sea, no podría Florencia conducir acá, no sé, y conducir en Telefe. Suena como lógico. Pero de ahí para abajo me parece que deberían ser más flexibles. Y también convengamos una cosa. Porque cuando no te dejan hacer una cosa, entonces que te la paguen. Bueno, también convengamos una cosa. Hacer las cables de la moda tiene nada que ver con lo que está haciendo en La Nación más. No. Exacto. No es que va a Ciudad Maga sino conducir un noticiero.